Si, 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 si. Bueno, ya se había movido, pero si estaba ahí en el techo, pero... Dale, 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 es que no sé dónde está, marico. ¡Contacto enemigo! Está ahí exactamente en morado Donde lo marcaste Está aquí Y yo no sé a dónde estoy Sí, pero me bajaron para el otro lado Ahí, están como por este lado A ver si me puedo acercar por el otro lado UOV enemigo encima Baja Son tres Ahí están, nos maté a los tres, marico Nos maté a los tres Jajajaja, estuvo buenísimo A los tres